digamos de negar, después de mentirse. Trump reaccionó tarde, pero cuando reaccionó se lo tomó en serio. Bolsonaro todavía no se lo termina de tomar en serio. Yo creo que hubo algo que nos sorprendió y era, en realidad que al principio esto sucedía en una ciudad que probablemente no habíamos escuchado mencionar, Wuhan, en la provincia de Hubei, e inevitablemente nos parecía que esto estaba muy lejos. ¿Saben qué? Hubo un efecto que fue sorprendente y es que hace un par de meses en la ciudad de Milán se hizo a la feria de la moda y el calzado. ¿Quiénes concurrieron en forma masiva a esa feria? Los chinos. Entonces probablemente esa fue la forma que rápidamente de China llegó a Europa. Italia, país por raíces culturales, de sangre, etc. Está el ejemplo de esta uruguaya que fue allá, fue al casamiento. Carmela, que vuelve de Europa con síntomas, va a un casamiento y más de la mitad de los infectados de Uruguay son de ese casamiento. Bueno, y también este chico que se volvió de... No es increíble, el del buque bus. Eso es... Se escapó de un hospital en Montenegro.